Estamos celebrando la Eucaristía en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Gran fiesta que se celebra todos los años, el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés. Y lo que esta fiesta en resumen quiere traernos es el amor con el que Dios nos ha amado. Bueno, no es la fiesta a un músculo, al corazón como un músculo. Es la fiesta a todo un plan de salvación de Dios, a toda una sangre redentora, a todo un Dios Padre que es amor, a un Dios Hijo que es redentor, a un Dios Espíritu que es vivificador, santificador, consolador, unificador. Esta fiesta del gran amor de Dios tiene sentido cuando tú y yo la asumimos en nuestro corazón y la hacemos extensiva al corazón de los demás. Y cumplimos con el mandamiento principal que nos dice, amense los unos a los otros como yo les he amado. Amen a Dios sobre todas las cosas y amen al otro como a ustedes mismos. La primera lectura que hemos visto está tomada del libro del Deuteronomio. Cuando hoy la leas en tu casa, porque todos los días deberías leer la lectura de la palabra de Dios en tu casa. Cuando la leas de Deuteronomio 7, 6 al 11, intenta leerla sustituyendo los términos y aplicándola sólo a tu vida, como si fuera, como si fuera, no, como que es, la relación personal entre Dios y tú. En aquellos días, Moisés habló al pueblo y dijo, cuando Moisés habla al pueblo, habla en nombre de Dios, dice lo que Dios le mandó a decir. Tú eres un pueblo santo para el Señor, tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si vas a sustituir los términos, entonces quitas al pueblo de Israel y allí colocas tu nombre y tu persona. Porque al final, tú eres el hijo amado de Dios, el hijo santo de Dios, el hijo que Dios eligió para que fueras entre todos sus demás hijos, el hijo de su propiedad. Por eso, desde el sacramento del bautismo, tú eres propiedad exclusiva de Cristo. Y eres propiedad de Cristo cuando vives a la altura de ese título. Jesús ostentaba títulos mesiánicos y siempre vivió a la altura de todos los títulos mesiánicos, probando con ello que él es el Mesías. Si tú eres el hijo amado de Dios y ese es tu título, tienes que vivir toda tu vida a la altura de lo que eres, el hijo amado de Dios. Y los hijos amados de Dios viven en la gracia del Señor, en la presencia del Señor, en el conocimiento y en el cumplimiento de su voluntad, porque conocen y cumplen con su santa palabra. Si el Señor se enamoró de Dios, quizá una de las más hermosas frases. Santa Teresa decía que se había enamorado de Dios, que Dios estaba enamorado de ella, ese gran amor, ese eterno amor. Y la pequeña Teresa pedía que en el corazón de la iglesia, ella quería hacer el amor. Entonces, si el Señor se enamoró de ti y te eligió, no fue porque tú fueras el más grande o el mejor de todos sus hijos. Eres de todos el más pequeño. Y eso es bonito, yo tengo que menguar para que él crezca. Recuerdan al bautista, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Te eligió porque eres el más pequeño de todos. Como si quisiera decirte, yo sé la necesidad que tienes de mi amor, de mi protección, de mi cuidado. Y yo vengo a amarte, a protegerte y a cuidarte. Te eligió por puro amor a ti, sin ningún mérito de tu parte, solo porque Dios es amor. Y porque impera que tú aprendas a amar como Dios es amor, para que entonces vivas en ese amor de Dios. Y viviendo en ese amor de Dios, camines tu camino de santidad. Completes la carrera por la corona que no se marchita y heredes el reino de los cielos. Te amó de esa manera para mantener el juramento que le hizo a tus padres. O sea, para cumplir con todo el memorial que significa la palabra viva de Dios. Dios, te sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, te liberó de la esclavitud. Dios vino para que no seas esclavo del pecado. Si queremos decirlo en otra palabra que puede frapar nuestro corazón, para que no vivas como un miserable, porque tú eres el heredero de la infinita misericordia de Dios. Para que no pases por este mundo padeciendo como un desgraciado, porque tú eres el heredero de la infinita gracia que Dios nos da a través de la vida sacramental por la fusión de su Espíritu Santo. Para que aprendas a vivir otra vez a la altura de quien eres y tú eres el Hijo amado de Dios. Por eso quiere sacarte de la esclavitud, no ya de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la miseria, del dolor, del sufrimiento y de cualquiera otra cosa que se oponga al plan de salvación. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios. Siempre repetimos, deja que Dios obre, deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea el Dios de tu vida y tú simplemente aprende a vivir tal como Dios manda. Porque Dios es fiel, porque Dios mantiene su alianza a favor de aquellos que le aman, que guardan sus preceptos por mil generaciones. O sea, por siempre y para siempre, Dios es fiel. A pesar de nuestras infidelidades, Dios siempre permanece fiel porque Él no puede mentirse a sí mismo. Pero paga el Señor en su persona a quien lo aborrece, acabando con Él. No se hace esperar, paga a quien lo aborrece en su persona. O sea, si hay un premio para los que son fieles, hay un castigo para los que son infieles. Y eso lo conocemos de memoria. ¿Qué te pide la palabra de Dios en la primera lectura de hoy al final? Pon por obra estos preceptos y estos mandatos y decretos que te mando hoy. Ponlos por obra. O sea, conviértelos en estilo de vida. Vive a la altura de tu bautismo. La misericordia del Señor dura por siempre. Las promesas no se acaban. Para los que cumplen con sus mandatos, rezaba el salvo. Si tú quieres alcanzar el premio de la vida eterna, ya lo sabes. Tienes que vivir toda tu vida cumpliendo con los mandatos del Señor. La segunda lectura que vimos es una lectura tomada de la carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versos 7 al 16. ¿Cuál es el tema real de esta lectura? Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Y la lectura se puede resumir en cinco términos básicos. Tenemos que aprender a amar a Dios de una forma real, de una forma personal, de una forma total, de una forma apasionada y fiel. Así tiene que ser nuestro amor a Dios. Real porque no puede ser comparado a ninguno otro amor. Total porque es para siempre, tiene que llenar toda nuestra vida. Personal porque es entre Dios y tú, es un amor entre Dios y tú. Amarse de esa manera tan grande que los frutos de ese amor irradien entonces a todos los demás. Tiene que ser apasionado porque le metes todas tus fuerzas a ese amor, de manera tal que no te haga falta ningún amor pasajero en tu vida. Y tiene que ser fiel porque las promesas del Señor, que son de fidelidad, son para las almas que permanecen fiel. ¿Qué le vas a pedir al Señor en esta mañana de bendiciones? Que el Evangelio que hemos leído se convierta en una oración para ti. Este es el pasaje evangélico que todo católico práctico debería saberse de memoria. Y debería rezarlo todos los días como oración inicial del día, como oración de la mañana. Colocar un pie fuera de la cama, caer de rodillas ante Dios, que es la primera cosa que deberíamos hacer siempre. Y rezar de memoria este Evangelio. Y colocarlo siempre en tus propias palabras. Gracias te doy, Papá, Señor de cielo y tierra. Porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos de corazón. Y se lo has revelado a la gente sencilla. Sí, Papá, así te ha parecido mejor. Todo lo que tengo me lo ha dado mi Padre. Nadie conoce al Padre más que el Hijo. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados. Y yo los alejaré. Carguen con mi yugo. Aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. E encontrarán su descanso. Mi carga es llevadera. Y mi yugo es ligero. Conviertele en oración todos los días de tu vida. Dale gracias a Dios por su inmenso amor. Por la forma grande en que te amo. Te lo digo en la primera lectura. Eres el más pequeño. Quizá el más desvalido. El más débil. El más que necesita amor y protección. Y muchísimas veces en muchísimas familias. Los papás se fijan más y atienden y cuidan más aquel que necesita más cuidados. Y así es como Dios quiere verte en esta mañana con su sacratísimo corazón. Como el Hijo predilecto. El que más cuidados necesita. Para quien está siempre y en todo momento. Entonces dile al Señor. Gracias te doy papá. Señor de cielo y tierra. Porque te me has revelado. Al más pequeño de tus hijos. Te me has dado a conocer. Porque has abierto tu corazón a mí. Porque ya no me llamas siervo. Me llamas amigo. Porque te me has revelado. Y en esa revelación. Me has dado una asignación. Ahora tengo que pasar por el mundo. Siempre haciendo el bien. Y en fin de cuentas. ¿Eso qué significa? Predicando la palabra de Dios. Mostrándole al mundo el rostro vivo de Dios. Y haciendo que las almas converjan en la vida sacramental. Que vengan al sacramento de la confesión. Para purificarse de sus pecados. Al sacramento de la Eucaristía. Para comerse al Dios que vive. Y que vivan el resto de su vida. Hablando de Dios. Aun cuando están en silencio. Que en esta fiesta del sagrado corazón de Jesús. Podamos recibir las promesas que ya Él nos hizo. Promesas de Jesucristo a Santa Margarita María Alacoque. A favor de las personas devotas de su sagrado corazón. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus familias. Les consolaré en todas sus penas. Seré su refugio durante su vida. Y sobre todo en la muerte. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Los pecadores encontrarán en mi corazón un manantial y el océano de misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas llegarán rápidamente a una gran perfección. Bendeciré las casas en las cuales se exponga y se honre la imagen de mi sagrado corazón. Daré a los sacerdotes el talento necesario para ablandar los corazones más endurecidos. El nombre de todas las personas que propaguen esta devoción quedará escrito en mi corazón y jamás se borrará. Estas promesas se han de cumplir según seamos capaces de convivir con Cristo y con los hermanos. De poder en práctica todo el amor que Dios nos tiene y de hacer extensiva su promesa de salvación. En fin de cuentas, ¿cuál es la consigna de cada mañana? Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.